Esta es la fecha de la cual hay reunión con el taxista con el ministro Ursula Arons. Por así que platicamos con el señor Tito Laclé también, que tiene que ser aquí. Pero para mí, nosotros tenemos que darles que nos presentan su consejo, y que nos hacen otro para evitar que quizás más en paz y más problemas con el taxista. Para mí, nos gusta calmo, pero no hay una garantía de que es aquí la puerta de situación en el siguiente día, en el venidero. Y acá va a ser el ministro de Döidlop también, que no te va a reposar en Beinan, y también, en el presidente de Döidlop, que no te va a meter en cartera a otro ministro, y el punto de que el ministro de Ursula Arons está válido. ¿Cómo nos lo puede mirar, que lo puede atender la situación aquí, y qué lo puede hacer otro? En general, en general, ahora que voy a introducir cierto cambio, que está afectando a un grupo de personas, siempre está bien para estar en diálogo, cuando tú ahora va a poner un caso de corrupción para detectar. Bueno, voy a papi a Döidlop, pero me voy al ministro público, qué cosa no hay. Entonces, hay excepción que tal vez van a poder hacer, pero en general, me diga que el diálogo está muy importante. Y comunicación en la comunidad. Si a mí me constatar, y me constatar, por ejemplo, que el DEP tiene cosas que no va a ir bien, voy a papi a Döidlop. Y me dice que están aquí, que no sé que el ciudadano está guardando su terreno. Pero en realidad está. Voy a dar un ejemplo de DEP, voy a contarme con algo más diferente. En el caso de que eres seguro de 8000 personas, que tienen una petición de entregar para allá un terreno para traer un caso, en realidad está, que eso no me parece como, aparte del terreno, hablar de un colega, me dice que le hago con el panfleto. No tiene un terreno más. No tiene 8000 terreno en la Aruba, si no va a ir alto, terreno, va a ir otro, de un caso, con cura, no tiene. Simplemente no tiene en la Aruba. Esa es la Aruba que es la situación difícil. Esa es la investigación que tenemos en el departamento, no paralizar el departamento de Aruba y el proceso no complicar. Entonces, es importante estar para la Aruba, para la comunidad, para la comunidad. Para la gente sabe que tiene un hecho y que está trabajando para llegar a una solución. De caso, aquí no hayan, el problema que voy a señalar para mi estar tan nuevo, en decir, no sé que tiene un problema, sé que me necesita, que va a haber un cambio de manejo. Mi estaría en la Aruba y no tiene que tener permiso para otro. Mi estaría en la Aruba y no tiene un manejo, si el manejo va a ser menos bueno, si la gente paga, así no tiene una placa, no tiene un permiso para mi estar nuevo. Pero yo nunca tengo que encargar con la cartera aquí tampoco. Entonces, me quiero comunicar con la comunidad, es la Aruba importante. Ahora, tengo también acción. Es la meta principal de un acción, ahora tengo un acción. La meta principal de un gobierno, ahora tengo acción para bajar la presión. Esa es la meta principal. Evitar que no se lo que no se lo que no se lo bloquea el aeropuerto. Esa es inaceptable. Nosotros estamos vivos de turismo. No solo estamos vivos de turismo, pero miles de otros jóvenes están vivos de turismo. Esa es la cosa que voy a decir, durante la pandemia, cuando está pasando una semana, cuando nosotros tenemos una manifestación para fotos, entonces, voy a decir un poco de ese también. Es contenido mismo, me dice el ministro Arons, explica a nosotros, el ministro de este argumento, es un punto de un propio y un válido, pero me estoy seguro que el punto de un aquí, en diálogo con el taxista, el taxista no está a comprender. Pero sobre el punto de un no se lo que nos turquen para mejorar el aroma. Y me estoy seguro que ninguna gente va a pedir al ministro hacer algo contra la ley, hacer algo contra la integridad. No seguro que no como gobierno, pero el taxista no tampoco. Pero lo que me siento, porque una familia que es el taxista, una familia que es el ministro, lo que me siento, no está a comprender el otro. Entonces, me tengo fe y confianza en la reunión, en el diálogo, que no tengo para adelante, que no puedo salir a votar. Y me espero que no saliera a votar. Pero ahora no estoy guardando, y va más acción de la índole aquí. No.